Vamos a terminar llorando como la maestra. Mientras tanto, pues esta gente va a seguir curándose con marihuana. Hablando de la maestra. ¿Viste? La ponía ahí. De verdad, ya se va. Esa asistencia es una puta asistencia, cabrón. Sí, pero es que ustedes, es que ustedes son tan irresponsables. Pero yo lo cogí acá, para que no tire dos canas tú todavía. Tú la cogiste y fallaste. La cogí, pero se le fue. Usted no ha llegado nadie, estoy así. Tenía un pie en el outside. Este mamabicho con un pie afuera. Eso pasa, eso pasa. Hasta en las mejores ligas de barrio, cabrón. Mira, la maestra Frances. Ah, ¿tú la conoces? Frances, la conozco porque ella fue una de las fundadoras del grupo Lipit. Ajá. Ah, ¿verdad? Ah, yo sabía que. Ah, pues ella estaba actuando ahí. Ya sabía yo. Yo sabía que era independentista. Ya sabía. Mira que ella montó el bebelá. Le dio un bebelá. Señora y señores, tú sabes. Pues ella le dio un bebelá. Ella le dio un bebelá bien cabrón porque se dio cuenta, lo que era obvio, que a los jóvenes de hoy en día no le importan un carajo las clases por Zoom. Sí. Claro, pero ¿a quién le va a importar? Bueno, es a mí y a veces hacemos rumores por Zoom y yo me levanté. Tú eres un estudiante. El niño es un bebelá. Eso es tu único trabajo. Eso es algo simbólico. Eso es como la temperatura en los sitios. ¿Tú crees que eso funciona? La temperatura, que te tomen la temperatura. Eso no sirve. Lo de las clases por Zoom es simplemente no perdimos el año. Sí, los chamaquitos van ahí con un rezago bien cabrón. ¿Sabes? ¿Y el maestro de teatro? La gente no va presencialmente a poner clases de teatro. ¿Y el maestro de teatro? ¿A quién le importa la clase de artes? A nadie. A mí me han pedido talleres de impro y yo digo, es estúpido que yo me atreva a robarle el dinero a la gente dando un taller de impro por Zoom porque es que no vas a aprender un bicho a menos que no sea de manera teórica. Y en Zoom, los chamaquitos que están hiperactivos, brincando, jodiendo, descontrolados, lo menos que van a hacer es prestarle atención a una jodida clase de Zoom con un sistema educativo tan obsoleto. Mira, ayer mismo yo estaba hablando con un pana mío que empezó a estudiar mecánica en uno de estos institutos. Claro, me dijo, me voy a salir para el carajo. ¿Quién, hostia, aprende mecánica por Zoom? Pero es que no te vayas lejos. Tengo otro pana que me dijo, me voy a dar de baja de las clases porque los que hacen un profesor no están enseñando nada. Pero en el caso de Francesc, Francesc lo que está diciendo es que ella, yo no dudo que sea muy buena maestra porque yo la he visto a ella. Yo lo dudo, yo lo dudo muchísimo. Y que ella a lo mejor sí está tratando, pero a lo mejor es la frustración, ¿verdad? Que no es el mejor medio porque estamos en un proceso experimental porque no sabemos qué carajo vamos a hacer con esta mierda. Todavía no sabemos ni qué carajo hace el COVID. Entonces estamos haciendo, usando el Zoom para dar clases, como dice Valiente, ¿verdad? Para cumplir con unas metas o unas proyecciones del mismo departamento de educación, pero con los profesores que no tienen herramientas, ¿verdad? Que les funcionen a ellos y mucho menos si están así. Porque a lo mejor hay profesores que están al garete con los videos de Zoom y toda esa mierda. Con caimitones, ¿verdad? Con caimitones, cabrón. Es que, mira, hablando en serio, cuando tú analizas lo que está pasando, cabrón, este es el verdadero crical. Nadie estaba preparado para esto. Mucho se está haciendo con lo de los Zoom y cada cual remoto. Así que esto hay que cogerlo y que bregue como se pueda. Mira los mismos influencers que se han ido a pique con los Zoom. Imagínate usted dando clases que en la vida había cogido una jodida cámara. Y esos jodidos chamaquitos que están para arriba y para abajo, lo único que saben hacer con una computadora es jugar Fortnite. Y usted le está hablando mierda ahí por tres horas y mandándola a hacer trabajo en la escuela, que se lo tiene que hacer el país. Es que el cabrón, las redes y los algoritmos han cambiado tanto al ser humano en los últimos 20 años y el sistema de educación no ha cambiado absolutamente nada. El sistema de educación... Bueno, cambió en dos meses porque no tuvo otra alternativa. Pasó, o sea, empeoró. El sistema de educación se monta solamente para resolver cosas que tienen que ver con la era de hierro, ferrocarriles y la época de la revolución industrial. Para enseñarle a la gente pobre, a bregar matemática básica para poder medir... Y que trabajen de 8 a 5. Y los gringos llegaron en el 98 y de momento se formó un país en el 50. Y ya está. O sea, fue ahí como 50 años ahí que no pasó nada. Ciego. Y no comimos por 50 años. ¿Dónde está el cabrón reto intelectual? ¿Verdad? ¿Dónde está el reto intelectual para los niños y para los jóvenes? Que siguen leyendo la misma mierda que ahora está la gente descubriendo que Diego Salcedo nunca existió, cabrón. No es que se digitalizó todo excepto la educación. Y que los caribes venían y se clavaban las mujeres de los indios de aquí. Se digitalizó todo y se ha movido todo excepto la educación, cabrón. Ya está. En 10 minutos he enseñado más clases que lo que enseñan. Ajá. No, pero nosotros somos unos jodios brutos. No sabemos lo que estamos hablando. Es que es verdad, viendo un episodio de La Hora Machorra quizás aprende un dato erróneo. Bueno, ahora viene, señores. Que se irán a chingar también los manatigres yendo a los cigrenas. Viene acá. No. By the way, ahora en diciembre La Hora Machorra, ¿verdad? Y voy a tirar, ellos no saben que yo voy a tirar esto al medio, pero empezamos con La Hora Machorra Kids, donde los niños van a estar aprendiendo cosas de la adultez que usted no se atreve a hablar. Vamos a hacer el terror de los maestros de estudios sociales. Tú haces ese chiste, pero Legit, eso es lo que se supone que se haga, que tú juntes creadores de contenido y profesores y gente que sepa y creas currículos dinámicos, audiovisuales, interactivos, que se actualice a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Oye, los padres. Dan, cabrón, PowerPoints. Cabrón, ¿qué fucking es? ¿Power qué? Pero eso no se usa ya, cabrón. A estas alturas, yo escucho a mis panas, ah, no, es que tengo que hacer una presentación. Cabrón, ¿qué es esto? Está cabrón. No, oye, y los padres, que se supone que tengan la capacidad de hablar con esta situación, no pueden y están aborrecidos. Imagínate un chamaquito. Recuerde que el procesamiento del cerebro es lo mismo que una computadora, que ahora estamos por hasta 64 gigas de RAM, y usted quiere dar una clase que para el niño eso es 8 bits, cabrones. O sea, esos talentos con cojones, los nenes no tienen esa capacidad ya de aguantar tanta mierda tan lento, y entonces hay que darle cosas más activas, más dinámicas, y usted cree que Zoom es activo y dinámico. Contésteme, tiene dos minutos. Mira, ¿tú qué estás diciendo eso de hacer las cosas más dinámicas y toda esa mierda? Cabrón, yo trabajé un proyecto para el 2011 con el Departamento de Educación, que era para esas mismas mierdas, era una de las tutorías donde se involucrara algo más moderno y para atraer a los nenes. Nosotros parimos los guiones y toda la mierda. Es porque suiteaste algo. No, 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 no. Nosotros parimos. No, no, no nos sacaron. Nosotros trabajamos, trabajamos. De hecho, Alecí Sebastián trabajó, trabajó un par de gente. Es que no lo guiones. Era un proyecto de un par de escritores. Y los tiramos. Cabrón, cuando fue a producción... No entendieron nada. Puerto Rico pasando. Sí. O sea, Puerto Rico pasando. Es como, ¿qué pasó? Ah, no, el proyecto lo pararon. Y era... Porque en un libro... A mí me pagaron. Y a todos los demás le pagaron. Era que no se dio... Pero no se hizo nada. No se hizo nada, cabrón. Llegaron a nada. Botado. Cabrón, pero eso es seguro que en uno de los libretos tuyos... Y pusiste el nombre de Pedro Julio y lo banearon, cabrón. No, a mí me tocó este español. La casa es español. ¿Tú estás con ningún pendejo? Ok, el libreto empezando. Mamabicho. Qué palabra es trúgula, aguda. Entra Diego Salcedo y dice, buenos días, amigo. Porque yo siempre he dicho, no me enseñe a... Juanito tenía cinco manzanas. No, cabrón. Juanito tenía cinco pesos en el putero. Yo me voy a acordar del putero. Juanito entra al putero y hay tres tipas bailando. Hay una tetona, una culona y una que realmente se ve bien, pero está embarazada. ¿A cuál le gustaría? Tiene diez pesos. ¿Cómo lo divide entre las tres equitativamente para ayudar más a la muchacha que está embarazada? ¿Para cuánto crack te da? Ahí hay análisis, cabrón. Hay un montón de cosas. ¿Sabes? Eso es el ensayo de ser adulto. Si Yolanda entra a un OnlyFans con diez pesos. Exacto. ¿Cuánto necesita el Carmen para mantener a J.J.J.J.J.J.J.? Si el OnlyFans de Carmen Lugana está a 25.99. ¿Cuántas pajas te tienes que hacer para sacarle los chaves? Cabrones, vamos a bregar con la matemática real del diario vivir, puñera. Si voy a un dispensario y las moñas, el gramo está a 8.99. Yo pienso... ¿Cuánto me voy a arrebatar bien? ¿Cuántos gramos puedo comprar y cuánto le puedo sacar mejor en la cara? Cabrón, tú sabes. Esa mierda. Ajá. Pues para resumir un poco eso, que el viaje aquí es que con lo de France hubo un nene, ¿verdad? Que dijo lo que estamos diciendo nosotros, de cómo el sistema está obsoleto. Nadie tiene la culpa. El chamaquito le respondió. Oye, ni los maestros, ni los profesores, ni los maestros, ni los estudiantes tienen la culpa. Aquí está todo el mundo haciendo lo que puede. El chamaquito dijo algo, cabrón, y es que, cabrón, cuando el sistema es de botella y de tengo que estudiar y tener estas asignaciones a tiempo y la crisis y la ansiedad de si voy a lograrlo o no, balancear mi vida social con esto, que eso te drena más a ti, al estudiante y al profesor. O sea, el punto de él era, cabrón, la culpa no es de la generación mía ni de la maestra. No. Es de un sistema que drena a los estudiantes y a los profesores y cabrón se vuelve un crical, entonces nos pone a pelear porque es una estructura típica de una organización de trabajo donde el jefe te dice tienes que cumplir con estas metas, en este tiempo tienes que entregar autómatas y los jóvenes de hoy en día no son autómatas, son libres pensadores con un input creativo más cabrón y no hay manera, o sea, no son ratones. Depende que nene, porque los nenes ahora están, cabrón. Digo, es que hay, yo soy país de adolescentes, cabrón, y están bien robotizados. Son zombies. Pero eso tiene que ver mucho también con la crianza que tú le estás dando porque no tienen los mejores padres tampoco. No, cabrón, al revés, tú sabes que a veces yo los reúno y yo, cabrón, ¿ustedes han contido mejor en la calle para qué? O sea, lo que pasa es que cuando tú ves en YouTube los nenes, ¿verdad? Nenes de ciertas edades, ¿verdad? Muy normales por ahí y están tocando batería más cabrón que los músicos de hoy en día. Tú dices, pues, la humanidad. Lo que pasa es que ¿en dónde viven? En Japón, en Indonesia. En China, tú sabes que la disciplina es real, no como aquí. Pero eso ahora no se va a resolver, porque Piel Luis iba a extender el horario hasta las seis de la tarde. Ah, verdad. Hablando de modernizar y optimizar el sistema de educación, mira lo que proponen nuestros líderes. Fíjate, pero ahí yo creo, ahí yo creo que con eso de los horarios, es que antes, ¿ustedes se acuerdan cuando había unas mais que estaban todo el día en la escuela, que no hacían un carajo? Ajá. Y tú salías a las tres y estaban las mais y se llevaban a los nenes, ¿verdad? Eran otros tiempos, otros horarios. Usualmente trabajaba un papá en la casa. Ya no, cabrón. Entonces ahora los papás, ningún papá sale a las tres ni nada de eso. Entonces pagar por eso, tienes que pagar para que te den el servicio hasta las cinco. Pues las mujeres querían trabajar, pues ahí lo tienen. Ahí tienen. O sea, es cuestión de horario, cabrón. Pero tú no puedes tener un chamaquito desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Es dependiendo de lo que sea. Pero tú no le vas a dar clase hasta tardío. Exacto. Tú le das actividades transcurriculares, qué sé yo, después de las tres, ahí es que lo ponen en una rueda como un audio hamster, la general en el día. Sí, cabrón. Es como decirte que tú estás trabajando de ocho a cinco, te van a poner de ocho a ocho, pero nada más vas a estar tres horas que vas a hacer lo que tú quieras. No, no, no. Lo que se está sometiendo son tutorías, deportes, cosas en bellas artes que son necesarias. Claro, claro. ¿Es que realmente crees que eso va a funcionar? Ajá, eso se va a... Es que lo necesitan. Lo necesitan. Por lo menos. Por lo menos. Pero si lo mismo que quitaron la clase historia fueron lo mismo que están proponiendo eso. pero ahora hay que arreglar las cosas. Yo te estoy explicando lo que yo estoy proponiendo y yo no sé lo que carajos. Mira qué cojones. Yo tengo que venir a defender todo el otro lado la gestión de estos cabrones. Sí, pero estás defendiendo a Pierluisi, cabrón. No, no, porque es que lo que propone está bien. Yo me he tenido que joder saliendo de mi trabajo a buscarle a un cabrón. Tú lo tienes, hijo. Mira qué cojones. Ahora los estériles quieren venir a dar consejos de educación y de hijos. Serán cabrones. Espera, espera, espera. Miren cómo estamos los tres que no tenemos hijos y miren cómo está el que tiene hijos. No tengan hijos, cabrones. No quiere estar con sus hijos. Mírenlo. No quiere estar con sus hijos. Por eso es que la familia en Puerto Rico está como está. Vamos a una pausa y luego de la pausa... ¿Cuándo el niño va a ser niño? ¡Vamos, bray, chicho! ¿Cuándo el niño? ¿Cuándo el niño va a ser niño? Ya los nenes, cabrón, los nenes ahora salen de la escuela y se conectan a la computadora y ya están robotizados todo el tiempo y eso es otro problema que nosotros los papás tenemos. A eso voy yo. Eso está cabrón. Que también es como brigamos con estos cabrones porque ahora son fucking robots. ¿Tú les regalaste un celular a alguno de tus hijos o tienen celulares tus hijos? Sí, tienen... No, pero a mí me preocupa lo de que son robots... Están caldeados, pero tienen... Cabrón, son robots de que tú les hablas y a veces no te sabes, no tienen social skills. No, no, ahí yo estoy contigo, no tienen nada de social skills. De verdad, yo he visto nene... Cabrón, eso es lo que va a crear una generación de gente que no va a trabajar bien con otros locos. No van a ser creativos, no un montón de cosas, cabrón, porque están... Lo que les da la pantalla son lo que ellos consumen. Pero tú sabes que eso se da... Eso es donde más se da en el área metropolitana. Sí, porque allá no hay internet. En el campo... En el campo sí es verdad que tienen las mismas distracciones con las redes y todo esto, pero los chamaquitos son más sociables que los de acá. Eso te lo puedo decir. Es verdad, es verdad. Yo creo que allá tienen... Te quieren mudar. Señor patrón, me puede llevar... Yo no quiero criar un hijo en el área metro, cabrón. No, está cabrón. Realmente es otra cosa, porque hay otra calma. Pero eso es culpa también. Cabrón, pero eso es culpa de las leyes laborales que ustedes vaquean, porque... Y digo ustedes vaquean porque muchos de ustedes escogieron a la gente que han puesto leyes laborales que no ayudan, ¿verdad? A la partición o la división de lo que es tener que trabajar porque tienes que pagar deuda y toda la mierda y que tengas tiempo de calidad con tu familia porque el tiempo de calidad con tu familia no existe. Los domingos, buscar dónde meterse, están en el carro dando vueltas ocho horas y después llegan a la casa encojonados para el mundo. Como el bacala y el beberrón. ¿Tú sabes cuántos padres yo conozco que en la semana se meten tres botellas de champán por la tarde o donde tengan un break de colar? Este país está alcoholizado, ¿verdad? Bien, cabrón, pero eso es culpa de ustedes porque el toque de queda tampoco dio break. Me siento un poco atacado. Y entonces, la solución es estudiar hasta las seis de la tarde. Bien, cabrón. Bueno, porque le quitan los nenes de encima a los papás y así este cabrón no viene aquí. Ahí no hay café, eso es pitorro. Porque ellos son desempleados todos, los papás no están trabajando, los papás trabajan, cabrón. Por eso lo digo. Eso es lo que estaba diciendo ahorita, pasa que este cabrón este no me dejó hablar. Que es como que, mira, para que los chamaquitos terminen, que todo cierra ahí a las seis, pero que... Con asignaciones para los papás, porque el nene no lo hace. Bien, yo he estado siempre en contra de las asignaciones. Es que se supone que tú pongas a los nenes hasta cierta edad y de ahí para adelante ellos lo hagan solo. O sea, tú no vas a tener un bambalán de cuarto año haciendo asignaciones porque ese nene cógelo y métele una máquina para carne molida porque eso no va a servir para un carajo. Se supone que los nenes los vayan soltando y esa es otra cosa que los papás de ahora quieren tener a los nenes también bien apendejados. No, cabrón, los papás quieren darle el iPad y no tener que bregar con ellos. Sí, es verdad, verdad. Esa es la cruda fucking realidad, es darle una pantalla para yo poder tener mi paz y yo... Es más fácil, es verdad. Déjame poder escuchar el Bad Bunny tranquilo. Claro, que eso sí es más jodido, cabrón. Si usted quiere... Joker trató de advertirnos y tú te vas en contra de él. Ah, y esa mierda que dijiste ahorita de que si la mayoría se fue... La mayoría de la gente está a favor mío. Joker es una mierda de película, lo digo. Joker es una mierda de película. Te dio COVID, te dio COVID, lo sabe. A mí ya el tema del Joker me está encojonando que va a ver la película y va a venir con un alma para acá. Él entró... Eso es lo que hace, cabrón. Él entró ranteando con eso y yo sé que hay dos o tres más... Mira, hay dos... Mírame bien. Tú que eres más chorra que dijiste... Mira, cabrón, si tú eres vecina de este pendejo y tú estás ahí en el viaje, lo voy a defender porque es mi pana vecino y yo le pido azúcar y me lo da, te vas para el carajo. La película de Joker está cabrón y aquí hay gente inteligente que lo vaquea. Prefiero ver Frozen cuatro veces. Y te vas a chupar Frozen si tienes hijos con cojones, cabrón. Que Luisito Vigo le enseña el huevo a este cabrón porque él es vecino de él. Sería mejor que el Joker como quiera. Al Garete. ¿Qué es lo próximo? Pero que bien nos quedó los temas sociales. Sí, muy bueno. Baqueando siempre y enseñándole a la gente. Recuerde... No nos pusimos de acuerdo nunca pero... En enero... Se los pueden llevar a Laura Rosado, ¿verdad? La deberíamos tener de invitada. Eliezer, vimos el post, dijiste que me tiren, que voy para allá. El post estaba por ahí. Es cierto, es cierto. Eliezer para Patreon. Esa es la que hay. Ese es el hashtag. Hashtag Eliezer para el Patreon machorro. Hashtag la columna corta para Patreon. Oíganlo bien. Nos enviaron... Nos vamos para otro estudio, Gaby, porque ese cabrón se nos va a trepar en la mesa, Abela. Sí. Hay que hacer una escenografía de un flamboyán y con una selva. Para que se sientan una jama. Mira, lo que pasa es que nos mandaron un screenshot de ahí. Y Abelardo, para que no se las coman. Nos traemos la casita ese sagrado de cuentos de Abelardo y la ponemos acá adentro y filmamos ahí. Mire, nos enseñaron un screenshot de alguien que le escribió, mira, ¿cuándo para ahora machorra? Y dijiste ahí, te saltaste y dices, ah, que dale, vamos para allá, que sé yo. Yo sé que a lo mejor... Si tú eres un hombre de palabras, tienes que venir. Tienes que venir, papi. Y ahora, lo más que tienes tiempo. Y ahora, y cuando mire y diga, ah, ¿tú sabes cuánto es el tal de una mata café en echar? Cuatro años, cabrón. Está vendiendo las Paco, no está del consiguo. Cuatro años mirando la mata, está cabrón. Cuatro años. Está cabrón, te queremos acá, y vamos a, papi, esa carrera tuya la vamos a explotar, este es el medio que tú necesitas. En GW5 Studio. Y no necesitamos alguien que nos haga exteriores y toda esa cosa. No, y que tú para el pueblo como para por Cristian cuando estaba en televisión. No se pongan ahora. Ahí, esa es la que hay, papi, eso es lo que va. El pi desde la calle. Sí. El ISP desde la calle. 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 Gracias.